qué tal muchachones este es el fin de semana en la ciudad de miami beach estamos exactamente en la zona costera bueno frente al mar espectacular panorama se vive y se siente acá en esta zona de miami donde pueden apreciar ustedes también guau ese tono verde esmeralda que hace propia a las aguas de acá de esta localidad haciendo las playas de miami únicas en su estilo en todos los eeuu en su larga extensión de largo y ancho en el territorio nacional que hay así que disfruten de esta hermosísima toma donde se puede apreciar la playa a su máximo esplendor y en el fondo la gente está conseguida en este fin de semana